Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me odia Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Y olvidaste de lo que a mí no fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya Ni no fue pa' mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me odia Yo sabía que esto pasaría Lo de repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Yo vi hasta ahora que a mí no fuimos Tú y canté con patito y suena de quietos No daba de lamentar, pero sí se quedé más quietos Estabas corriendo por el viento No daba de lamentar, pero sí se quedé más quietos No daba de lamentar, pero sí se quedé más quietos No daba de lamentar, pero sí se quedé más quietos Tu es lo tuyo y haciendo el último Siempre buscamos protagonismo Y tu vida está en los lluvios vimos Gracias